Todos conocemos al amo de los cielos prehistóricos, Quetzalcóatl, el dios de América del Norte. Y este era uno de los reptiles voladores más grandes que jamás hayan existido. Así es, dije uno de los más grandes, porque al otro lado del mundo existía otro animal similar a este, y en estas tierras los dinosaurios temían cuando estaba cerca. Estoy hablando del rey de los cielos y de la tierra de la isla de Jatec, Hatzegotteritz. Y cabe resaltar que este no vivía en un mundo de gigantes, sino más bien en un mundo de enanos. Quedan conocer más acerca de este reptil volador y en el lugar donde vivió, quédense hasta el final del video. Por lo que sin más que decir, yo soy Gulliver y están viendo Curiosidad Prehistórica, la prehistoria como nunca antes vista. La primera evidencia que tenemos de la existencia de este reptil volador data del año de 1970. Estos fósiles fueron descubiertos en una expedición estudiantil en la formación de Enzunchula en la cuenca de Jatec, Transilvania, al oeste de Rumania. En el yacimiento se recuperaron dos fragmentos de la parte posterior del cráneo y la parte proximal de un húmero izquierdo, el cual estaba dañado. Que como dato curioso, en un principio uno de estos fragmentos fue referido a un dinosaurio terópodo. Y años después, se encontró más material cerca del lugar. Y los paleontólogos se dieron cuenta que realmente se trataba de un pterosaurio y no de un dinosaurio terópodo. Y con más material referido, en el año 2002, el paleontólogo francés Eric Buffetut y los paleontólogos rumanos Dan Grigorescu y Soltan Siski describen y nombran a este nuevo pterosaurio como Hatsegotteritz tambema. El nombre del género Hatsegotteritz quiere decir ala de la cuenca de Jatec, esto en honor al lugar donde fue encontrado. Y el nombre de la especie tambema quiere decir monstruo, esto en referencia a su gran tamaño. Ya en años posteriores, se han encontrado más fósiles de pterosaurios en diferentes formaciones de Rumania, y se les ha referido a Hatsegotteritz, haciendo un poco más completo el registro que tenemos de este animal. Además, para completar la imagen que tenemos hoy en día de este reptil volador, los paleontólogos se han apoyado de otros géneros relacionados con este. Y hablando de ello, voy a pasar a hablar de su familia, para conocer más acerca de estos gigantes del cielo. Como ustedes pueden ver por las imágenes presentadas en este video, Hatsegotteritz es un pterosaurio, los reptiles voladores por excelencia conocidos durante la era mesozoica. De estos existieron una infinidad de grupos, sin embargo, Hatsegotteritz pertenece a la familia Azdárquide, los cuales son un tipo de pterosaurios que fueron muy abundantes durante el periodo cretácico superior, y se distinguen de otras familias de reptiles voladores por tener cráneos grandes y mandíbulas en forma de lanza, cuellos extremadamente alargados por lo general y cuerpos de gran talla, aunque como todo, hay excepciones. Y dentro de esta familia tan diversa de pterosaurios, se tienen diferentes grupos, entre los que podemos destacar la Quetzalcoatline. Y aquí es donde tenemos algunos de los géneros de reptiles voladores más grandes que jamás hayan existido. Porque además de tener a Hatsegotteritz, hay otros géneros, como el dragón de la muerte Thanatos Dracón y el dios la serpiente emplumada Quetzalcoatlus. Y hablando del tamaño de Hatsegotteritz, quiero hablar un poco de la fauna con la que coexistió este animal, porque los dinosaurios de aquel entonces seguramente veían a este pterosaurio como un gigante, literalmente hablando. Un tema que siempre me ha llamado bastante la atención es acerca de la fauna prehistórica que se tiene en la isla de Hattec. Toda la fauna de esta isla, tanto los pterosaurios como los dinosaurios, datan del periodo cretácico superior, de hace 66 millones de años, poco antes de la gran extinción del cretácico. Hablando específicamente de los dinosaurios, tenemos a titanosaurios como magiarosaurus y también paludititán, el nodosaurido estrutiosaurus, el adrosauromorfo telmatosaurus, el ornitópodo radodontido salmotses y el terópodo parabiano balaur. Y para los que no saben por qué esta fauna es bastante interesante, es porque la gran mayoría de dinosaurios que coexistieron con hatsegotteritz, tenían un tamaño inferior a comparación de sus parientes continentales, ya que todos estos pasaron por un fenómeno llamado enanismo insular. Todo esto por resultado de presiones selectivas presentadas por suministros limitados de alimento y la falta de depredadores. Y por aquel entonces, Europa estaba conformado por un archipiélago de islas, como la isla de Hattec, por lo que por ahí el alimento estaba limitado. Y además, no se tenía presencia de tantos dinosaurios carnívoros y sobre todo de gran tamaño en aquella zona, por lo que estos dinosaurios herbívoros disminuyeron su tamaño para poder coexistir en este lugar. Sin embargo, en el caso de los pterosaurios no aplica, o por lo menos en hatsegotteritz. Más bien pasó el lado contrario, el gigantismo insular, ya que por lo mismo al no existir terópodos de gran tamaño, este creció su tamaño. Y por su anatomía, que era más robusta que la de otros pterosaurios, se cree que Hattegotteritz pudo haberse alimentado de los dinosaurios de la región, cumpliendo el papel de depredador a pets. Hablando de la anatomía de Hattegotteritz, es bastante interesante, ya que a pesar de compartir muchos elementos con otros asdárquidos como Quetzalcoatlus, Hattegotteritz cuenta con un cuerpo mucho más robusto que otros géneros. Por ejemplo, la primera diferencia que tenemos es el cráneo. Este era inusualmente grande y ancho, al cual se le estima un tamaño de 1 metro 60 de longitud aproximadamente, aunque se tienen estimaciones mayores a esta. Sus mandíbulas finalizaban con un gran pico. Este era proporcionalmente corto y profundo, y como todo ven asdárquido, era desdentado. Después tenemos el cuello, que por el poco registro que se tiene de sus huesos y comparándolo con otros géneros de su familia, este era bastante alargado. Y siguiendo con la misma tendencia del cráneo, las vértebras eran robustas y contaban con paredes gruesas. Por lo que se cree que Hattegotteritz tenía un cuello mucho más fuerte que otros parientes suyos, y posiblemente este tenía esta estructura para poder soportar sin problema su cabeza grande y robusta. Con todo esto, se cree que por la anatomía tanto de la cabeza como del cuello, este animal se pudo alimentar de presas relativamente grandes. Esto tomando en cuenta que otros géneros de su familia que tenían picos más alargados y finos, se alimentaban de presas más pequeñas, por lo que se cree que se pudo haber alimentado de hasta los dinosaurios enanos de esa zona. Aunque cabe resaltar, no se tiene presencia de contenido estomacal para poder confirmar este dato. Todo esto es especulación, pero por el tamaño de los dinosaurios y las características robustas de este reptil volador, se tiene esta hipótesis. Por lo demás, se cree que tenía la anatomía típica de un asdárquido, como puede ser brazos bastante alargados, con un cuarto dedo que representaba la mitad de su ala, patas traseras largas y una cola relativamente corta. Pero como lo he dicho ya en repetidas ocasiones, su anatomía es mucho más robusta que otros géneros. Es por eso que en sus representaciones lo vemos así. Y hay un tema que me falta mencionar, y estoy seguro que muchos de ustedes quieren saber. Estoy hablando de su tamaño, que como todo, esto puede ser algo controversial, ya que a lo largo de los años se han propuesto diferentes medidas. Y si esto le sumamos el poco material que se tiene de este animal, puede seguir variando la estimación promedio de este animal. Pero basándome en las más recientes, se le estima unos 10 metros de envergadura y un peso que oscilaba entre los 180 y los 250 kilos. Y cuando este animal estaba en tierra, probablemente su altura era bastante similar a la de una jirafa. Por supuesto que con esto, los dinosaurios de la región se veían enanos si los comparamos con este monstruo prehistórico. Con todas estas características, Hatzegoteritz se convierte en uno de los pterosaurios más grande que se tenga registro hasta la fecha, rivalizando en tamaño con Quetzalcoatlus y otros azárquidos. Otro tema que quiero tocar en este video es el vuelo. En los últimos estudios al respecto de este tema, indican que esta familia sí tenía la capacidad de vuelo, contrario a lo que se llevó a pensar en años anteriores. Que se decía que estos tipos de animales de gran tamaño no podían volar. Pero a pesar de tener un cráneo grande y robusto, en la estructura interna del mismo pudo reducir peso. Y toda la anatomía en general de estos pterosaurios contaban con huesos huecos. Y esto es un factor fundamental en estos animales. Ya que si juntamos todo esto, hacía que estos animales tuvieran una estructura más rígida y al mismo tiempo más liviana. Lo que les permitía volar. Además que sus brazos eran lo suficientemente fuertes para aletear. Y sus patas traseras les permitían lanzarse hasta 2.4 metros de altura al despegar. Por lo que hoy por hoy, los azárquidos eran capaces de elevar el vuelo. Aunque aún está en debate si lo hacían en distancias cortas o largas. Desde el momento que se dio a conocer a este pterosaurio hasta nuestros días, su popularidad ha ido creciendo. Ya que se convirtió en una nueva referencia de reptiles voladores de gran tamaño. Además del ya conocido Quetzalcoatlus. Dicho esto, las apariciones más destacables de este pterosaurio han sido en documentales, como Planet Dinosaur y Prehistoric Planet. Y en estos hablan del enanismo insular en los dinosaurios. Y cómo este azárquido parecía un gigante en comparación de ellos. Un fenómeno bastante interesante que con el pasar de los años, los paleontólogos han estudiado. Para entender cómo era esta fauna mucho más a fondo. Y cómo se dieron este tipo de condiciones. Pero lo que no podemos poner en duda, que Hatzegoteritz era el rey del aire y de la tierra en la isla de Hatek. Y ahora, díganme ustedes, ¿qué les pareció este video acerca de este gran reptil volador? Los leo abajo en los comentarios. Y bueno mi gente, hasta aquí el video de la semana. Si les gustó el video, por favor dejen un buen like. Si me faltó mencionar algún dato acerca del Hatzegoteritz o quieren que hable de un tema en especial, por favor comenten. Compartan este video para que siga creciendo esta comunidad prehistórica. Si no se han suscrito, hágalo, es completamente gratis. Y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, se las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide usted de su amigo Gulliver. Bye bye.